Bueno, pues aquí está de Nuevo León, ¿verdad? ¿Qué presenta Hidalgo, Nuevo León? Hidalgo, Nuevo León. La raza Boer, 100% cárnica. Venimos al evento a participar y a competir a la venta de ganado mejor. ¿Esta raza es producida por ustedes? Esta es raza producida aquí en México. ¿Ya en México? Pero ustedes lo en Nuevo León. Sí, estamos en Hidalgo, Nuevo León. Ahí tenemos el rancho, ahí tenemos el criadero, los cuatro hermanos, rancho. Y producimos este tipo de ganado. ¿Vienen aquí a la venta también a vender? Vienen a la venta y vienen a competir. ¿Qué características tienen? Es 100% carne. Es para mejorar la genética en ganado comercial. Le puedes echar un semental de estos y mejoras mucho la calidad de carne. ¿Hay un evento que están invitando? ¿Que va a haber un evento? Sí, el día 23 va a ser la competencia. Tiene un juez americano para competir en todos los ranchos que vinieron a participar. Vienen a... el día 23 va a ser la competencia. Primeramente. Bueno, pues aquí están las cabras de los cuatro hermanos, David Garza, de Hidalgo, Nuevo León. Los de Jarma presentes en Tudiacán, Sinaloa.